A continuación el video de Superstar, este video es un clásico en mi casa. Déjame decirte que estás equivocada, Superstar, Superstar, Superstar. A veces piensas que yo no lo sé, que yo no lo sé, que yo no lo sé, pero déjame decirte que estás equivocada. A veces piensas que yo no lo sé, que yo no lo sé, que yo no lo sé, pero déjame decirte que estás equivocada, Superstar, Superstar, Superstar. Superstar Acaban de ver el video Superstar, fue grabado en diciembre del 2004, fue hecho en 8 horas, sentado en el mismo lugar, editado en el mismo lugar y grabado en el mismo lugar. Así que, para que vean que no todo lo que brilla es oro. Bueno, eso no va, ¿verdad? Bueno, esto es Playback y vieron Superstar. Saludos desde el Underground. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.